Un hombre de 41 años falleció este fin de semana a raíz de un accidente fatal en José León Suárez. Claro, fue el domingo a la noche, ya entrada la madrugada del lunes, en las primeras horas, pero las imágenes trascendieron recién hoy. Este hombre iba a gran velocidad en una moto de alta cilindrada y chocó con una camioneta que hizo un giro de manera imprevista, de manera imprudente, y murió en el acto. Un fatal accidente en la esquina de Avenida Márquez y Andrés Lamas, en General San Martín, José León Suárez, a pocos metros del límite con San Isidro, un hombre de 41 años, en una moto de alta cilindrada, embistió a una camioneta que indobló imprudentemente desde Avenida Márquez, razón por la cual el hombre impactó contra esta camioneta y luego fue arrollado por otro automóvil. Un fatal accidente se produjo en Avenida Márquez y Andrés Lamas, en José León Suárez, a pocos metros del límite con San Isidro. En horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 y media, un hombre de 41 años, Walter Balich, a bordo de una moto de alta cilindrada, embistió a una camioneta Hilux conducida por un hombre de nacionalidad paraguaya, quien de manera imprevista realizó una mala maniobra de giro, por lo que fue embestido por el motociclista, cayendo de la moto para ser atropellado luego por otro automóvil. El hombre murió en el lugar. El conductor de la camioneta huyó sin ayudar a la víctima y luego fue detenido por la policía y ya se encuentra a disposición de la justicia.